Bueno, hoy quería presentarles uno de nuestros productos más vendidos junto con los pines, aranderas de avance dinámico y Bypass Este es un producto que venimos realizando a medida para ponerlo debajo de los muelles de los Discovery, Runs, Defenders, etc. Y bueno, pues lo fabricamos fundamentalmente, aunque se puede hacer en otras medidas en 3 centímetros, este por ejemplo sería uno de 3 centímetros para la parte trasera y este sería uno de 3 centímetros para la parte delantera porque por aquí tiene este agujero para poderlo sujetar el amortiguador Aquí tenemos lo mismo, pero para una elevación de 5 centímetros Igualmente, tanto delantero como trasero Se observa que el trasero tiene el mismo agujero por delante y por detrás que hace incluso, daría lo mismo poner uno delantero detrás o uno trasero detrás, sin embargo para delante no Y luego tenemos el más grande que fabricamos normalmente estándar que es el de 7 centímetros y medio Es una forma económica y rápida de levantar un coche o de corregir algún problema, de que unos muelles hayan cedido pero segura porque nosotros pensamos que las opciones que hay habitualmente en el mercado de nylon no ofrecen la seguridad de una pieza bien fabricada de metal y bien soldada Y en fin, este es el producto que les quería presentar hoy Para cualquier consulta llamen al 603 90 22 62 Y no olviden que si les ha gustado o les ha servido el vídeo de algo por favor denle a me gusta y suscríbanse, muchas gracias